Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de esto que es al máximo el programa en el que todas las disciplinas, todos los deportes tienen cabida y hoy tendremos un programa muy especial. Antes quiero presentarle a quien nos trae también mucho conocimiento, la nueva adquisición de UDGTV que nos acompaña lunes y jueves, ella es Andrea Casillas. Andrea, ¿cómo te va? Hola, muy bien, muy contenta de estar aquí y además en este programa tan especial y tan diferente en donde vamos a ver cómo se juegan diferentes disciplinas, vamos a ver un poquito más acerca de las diferentes posiciones y sobre todo pues estos tips que nos tienen los expertos cada vez que tenemos este tipo de cápsulas, entonces no se lo puede perder porque definitivamente de aquí vas a ver sabiendo jugar. A ver y no hablamos de el fútbol o del básquetbol, del béisbol, no, 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 disciplinas que a veces no entendemos bien las reglas, bien lo comentaste Andrea, ¿te parece si empezamos una vez con la primera? ¿Te parece? Vamos a hacerlo con el water polo, el polo acuático, combinación de varios deportes y sobre el agua, así que hoy vamos a conocer cómo se juega, cómo se practica el water polo, vamos con la información. El water polo es un deporte muy padre porque es una combinación de algo que nos gusta a todos que es la alberca y la pelota, ¿no? Entonces el water polo es, yo lo diría de mala manera, como el fútbol pero en el agua, más que nada con unas reglas muy parecidas al básquetbol, entonces es una combinación de varios deportes, pero es un deporte en el que va a ganar el equipo que meta más goles en la portería contraria. Algunas cosas que podríamos comentar, reglas básicas, hay dos equipos, se componen de 13 jugadores, de esos 13 es un portero y 12 jugadores, dentro del campo de juego tenemos 7 jugadores, un portero y 6 jugadores más, es el portero, el hombre boya, el hombre cube boya, que sería como el defensa central y dos extremos de cada lado o atacadores. Se conforma de un equipo con gorros blancos y otro equipo con gorros azules para identificarlos y ahí viene su número marcado, del 1 al 13. Las porterías son porterías flotantes, de aluminio, miden 3 metros de ancho por 90 centímetros de alto y se conforma de 4 cuartos de tiempo jugado, o sea, tiempo efectivo, cada que hay un gol, una falta o un saque, se para el reloj de 8 minutos y el equipo tiene 30 segundos para meter un gol y si te expulsan tienes 20 segundos de castigo en la congeladora, como máximo puedes tener 3 expulsiones y si tienes las 3 ya no puedes jugar, yo creo que eso sería lo más básico. Las medidas de la cancha, la cancha de hombres mide 30 metros de largo por 20 de ancho y la cancha de mujeres mide 25 metros de largo por 20 de ancho. El saque sí, nada más podemos tocar la bola con una mano, solamente el portero dentro de su área, la puedo utilizar con 2 y el saque es despegar el balón de tu mano, que puede ser hacia arriba, agarrarlo y dejarlo caer o solamente empujarlo hacia el frente. Sí, el inicio del juego yo creo que es una de las cosas más padres y emocionantes, cada uno de los equipos se coloca a los extremos de la cancha, pegando la cabeza al carril de su portería, el árbitro se pone en medio campo, da el silbatazo inicial y suelta la bola y los jugadores salen nadando lo más pronto posible por ella, el equipo que la gana es el que empieza atacando y cada periodo que inicia es igual. Nosotros tenemos que tener gente muy rápida porque lo nuestro es jugadas muy rápidas y muy cortas, se trabajan las dos capacidades, la capacidad aeróbica y la capacidad anaeróbica, ¿por qué? Porque es un deporte que en todo momento está subiendo y bajando, lo mismo pueden pasar 200, 300 metros sin meter un gol que lo mismo lo metes en una jugada de 5 metros, pero prevalece lo que es la rapidez, hay que ser muy explosivo y muy rápido. Los cambios, podemos hacer el número de cambios que tú quieras en un partido, no hay límite de cambios, solamente hay dos formas para cambiar, cuando sea un gol entra el jugador en automático a la cancha y sale el otro o cuando tú quieres cambiar un jugador pero que el partido sigue, lo puedes acercar hasta la esquina donde se pone el expulsado y por ahí entra o con las reglas nuevas de la mitad de la cancha hacia tu cancha, el jugador se pone por fuera el que va a entrar, el jugador que va a salir llega, sale del carril, choca la mano y entra el otro. ¿Qué les pareció el Waterpolo? Seguramente sacaron muchísimas ideas, muchísimas reglas y seguramente algo que no conocían por aquí pues ya se volvió de su conocimiento. Y vamos a continuar con otro deporte, este deporte llamado el deporte blanco que por supuesto a lo mejor no todo mundo tenemos a lo mejor el acceso a este tipo de deporte y me parece bastante interesante que un experto nos platique un poquito más a fondo de cómo es que se juega. ¿Ya sabe de qué deporte le hablo? Pues es el tenis. Bueno, el tenis básicamente se juega de singles y de dobles, las callejones se usan para los dobles y la primera línea sería del singles, sería para lo que decía el singles. Básicamente el conteo sería, se juega dos de tres sets, para ganar un set tienes que ganar seis juegos, si empatan seis, seis, se juega una super muerte súbita o una muerte súbita a siete puntos y aquí por ejemplo básicamente los golpes más comunes de derecha, revés, tiene estilos de acercamiento, volea derecha tanto como revés, remate y obviamente iniciamos con el saque. El que saca, el contrario es restante, es el que recibe la bola y ahí inicia el punto. Básicamente aquí se juega con la red del centro a 91.4 de altura y los laterales de los callejones son para los dobles y ya las líneas centrales son para los singles. Sí, siempre se inicia el saque iniciándonos el primer punto hacia el lado derecho, siempre cruzado, ¿sí? Hay una línea central de la cancha que es la que divide la mitad de la cancha y siempre, y unos cuadritos donde tiene que entrar la bola en el saque. Después del saque, de dentro de los cuadritos ya vale toda la cancha, ya sea de singles o en el dobles, completamente con los callejones. Cada set hay que ganar seis juegos y, por ejemplo, para ganar un juego tienes que ganar cuatro puntos, pero si llegas a 40 iguales se juegan unas ventajas, ¿sí? La ventaja consiste en que tienes que ganar dos puntos seguidos. Por ejemplo, si llegas a 40 iguales ganas el siguiente punto, es ventaja del que gana el punto, pero luego si te gana el siguiente punto sería otra vez ventajas iguales. Ahí puede avanzar, siempre debe haber dos puntos de diferencia, llegando al 40 iguales. Depende de la edad, es la raqueta que debes usar. Si son niños chiquitos, hay numeraciones desde 19 hasta 27, que es la más común. Pero ya cuando usas una raqueta de un tamaño normal que es la 27 pulgadas desde largo, ya ahí se define en base a tu nivel de juego los pesos, o sea, las más pesadas las usan normalmente los profesionales y menos peso las usan gente más principiante. En la actualidad se está usando mucho para definir puntos el golpe de derecha. De hecho, hay un golpe que se llama invertido, ¿no? Cuando va la bola va al revés y como tu golpe de derecha es muy fuerte, te cambias de derecha y defines muchos golpes por derecha. Obviamente el principal es el saque. Si eres un buen sacador, básicamente no te ganan tu saque y siempre estás ganando tu juego del saque. Siempre sacas un juego tú y luego un juego al contrario. De regreso aquí en Al Máximo, una emisión más y ya aprendimos cómo se practica el waterpolo y también el deporte blanco, el tenis. Ahora toca uno en particular que es además también otra fusión. Nos gustan este tipo de deportes un poco exóticos, uno que tiene ya una característica porque combina la velocidad y algo artístico como lo es el patinaje. Ahí está, patinaje de velocidad. Vamos a ver cómo se juega y de qué se trata este deporte. Nuestro deporte se parece muchísimo al ciclismo de pista. Entonces tenemos dos tipos de deportistas, los velocistas que hacen pruebas cortas hasta de un minuto y veinte segundos y los fondistas que recorren pruebas desde ese minuto y veinte segundos hasta la maratón que son los cuarenta y dos kilómetros. Entonces vamos a explicar un poco las primeras pruebas que son las de velocidad. La primera prueba que se hace en velocidad en el patinaje de carreras es la prueba de doscientos metros, meta contra meta. Es decir, sale un deportista en la meta, sale otro deportista en la contra meta. Cada uno tiene que recorrer desde salida estática una vuelta completa y tratar de llegar primero que el rival de su contraparte. Normalmente cada deportista le están tomando cronómetro de manera individual y al final los mejores tiempos van a ser los que disputen el oro. Se hace a varias rondas, unas primeras rondas de clasificación y por exteriormente los más rápidos, los mejores clasificados van a la siguiente ronda y llegan hasta la final a establecerse el oro, la plata y el once de los tres más rápidos del frente. Entonces a la señal, posición, listo. Entonces ven como ellos toman la salida a gran velocidad, luego hacen el paso cruzado en la curva y están buscando tratar de llegar antes que el rival de su contraparte. Esa es una de las especialidades de Fernanda Barba. Ella es especialista en las pruebas de velocidad y a nivel nacional se ha destacado en estas pruebas. Le valió ese desempeño para ser elegida como representante de México del Campeonato del Mundo. ¿Empiezan dos? ¿Empiezan estos dos? Simultáneo. ¿Empiezan parejas? Los mejores tiempos pasan a una ronda posterior donde llegan los doce mejores tiempos. Esos doce tiempos se enfrentan nuevamente parejas y se llega hasta tener cuatro deportistas que son los que van a disputar finalmente el oro, la plata y el once. ¿Qué países se llevan? ¿Qué pruebas? Colombia. Colombia tiene uno de los más fuertes, sin embargo, por ejemplo, a nivel de... varía un poco en las categorías. También Italia es muy fuerte. Corea y China son países grandes potencias en este tipo de disciplinas. ¿Qué es la modalidad de velocidad? Bueno, continuando con la modalidad de velocidad, la segunda prueba que se compite se llama los 500 metros sprint corto en grupo. O sea, los deportistas en contienda participan en grupos de cuatro a seis deportistas. Y el primero y el segundo, que logran ganar ese hit de 500 metros, avanzan a la siguiente ronda donde se encuentran con otros clasificados y van evolucionando en tres rondas para llegar los cuatro mejores a disputar la final, el oro, la plata y el bronce. Bueno, entonces ellos van a... normalmente salen de la mitad de la recta. La línea de meta está en el sector opuesto y van a llegar a definir en ese punto después de dos vueltas y media, en este caso, de recorrido. Entonces, hay tres señales que se dicen y es... Posición, ¿cómo es? Posición, ¿listos ya? Se me olvidó. ¿Ya olvidó? ¿Dañé la cápsula? No, 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 no. Ah, ok, ok. Ok. Entonces, las señales son posición, ellos entran al cajón, listos, colocan una posición de listos y ya la señal, van a arrancar. Va de nuevo, vamos. Ok. Igual como en el atletismo, si hay salidas en falso, si un corredor toma la delantera antes de tiempo, los paran y vuelve a arrancar. Posición. ¡Listos! Ya, suave, suave, acuérdese. Entonces, ellos van a recorrer la distancia de dos vueltas y media. Ellos están disputando la punta. Cada uno va a tratar de dominar la carrera en diferentes momentos, dependiendo de su fortaleza, si es un poco más de resistencia a la velocidad o si es de sprint corto, ¿no? ¿En qué momento es más recomendable un tema de arrebajado? Depende del potencial del patinador. Si es un patinador que tiene mucho sprint corto, entonces va a esperar hasta el último momento. Pero si es un patinador que no tiene tanto sprint y tiene un poquito más de resistencia a la velocidad, él va a querer arrancar antes para poder superar y cansar un poco al velocista corto, ¿no? Aquí ya suena la campana. Normalmente hay una campana que el juez suena. Para definir, ya en esa última vuelta, justamente, aquí van a llegar. Esta sería... ¡Espacata la llegada! ¡Espacata grupal! Entonces, ellos van a buscar con su pie porque aquí define la rueda. La rueda que pasa primero por la línea, con el patín en contacto con el piso, define al ganador. No importa el cuerpo, no importa la cabeza, sino importa su pie al pasar la línea de meta. Esa es la prueba de grupo. Pues bueno, esto fue el patinaje de velocidad maravilloso. Definitivamente hay que tener mucha concentración, sobre todo mucho equilibrio y pues ahora sí que a darlo todo por la copa. Vámonos ahora con otra fusión porque, como decíamos, cada vez hay más deportes que están mezclando diferentes disciplinas y uno de ellos es la gimnasia. Como sabemos, hay diferentes tipos de gimnasia, ¿no? Pero el día de hoy vamos a ver y adentrarnos un poquito más a lo que es la gimnasia artística. La gimnasia artística femenil tiene cuatro aparatos, que es el salto de caballo, las barras asimétricas, la viga de equilibrio y las manos libres. Son las cuatro disciplinas que maneja la gimnasia artística de mujeres. El primer aparato que les quiero mostrar es la prueba de piso porque el piso es la base para los demás aparatos, aunque el orden olímpico es salto barras liga piso. Algunos elementos de gimnasia básicos, pues es la rueda de carro, pero es importante que siempre una gimnasta tiene que saludar antes de hacer un ejercicio y también terminar saludando. ¿Lista? La línea de piernas es súper importante, sus piernas deben de estar extendidas y las puntas siempre tienen que estar jaladas. ¿Por qué? Si no tenemos penalizaciones en el código, las jueces empiezan a quitar. Ahora podemos ver a lo más difícil, vamos a ver una redondilla. Este es un elemento básico que todas las gimnasias a nivel mundial lo realizan en la prueba de piso, en la salida de viga de equilibrio, porque de ahí se deriva un fit hacia atrás y todos los giros o mortales que vayas a hacer posteriormente. Ahora vamos a hacer un fit atrás con dos pies juntos. Después de la redondilla, hacemos la redondilla flip. Hacemos junto redondilla flip. Este es un impulso para hacer redondilla flip. Y ya de ahí siguen los mortales, los dobles mortales, los dobles giros, triples giros. ¿Ok? Ahora vamos a hacer una redondilla flip corriendo mortal para allá, extendido. Redondilla flip mortal extendido. En la línea derechita. Ahí. Esa es una redondilla flip mortal extendido. Esos ejercicios también van siendo básicos para un nivel ya más alto. Ahora vamos a hacer un resorte al frente. Esos son para todos los ejercicios hacia atrás, pero también existen los ejercicios hacia el frente. Hacer un resorte al frente. Corriendo. Ok. Ahora un mortal al frente de regreso corriendo. Ese es un resorte mortal extendido al frente. Y de ahí se derivan dobles mortales al frente, dobles mortales al frente con giro, mortales al frente con giro completo, mortales al frente con giro y medio con doble giro o conexiones de rebotes. Esos son los básicos del piso. Ahora estamos en la viga de equilibrio. Mide 10 centímetros de ancho y para competencias internacionales es de lo alto 1.25. Pero en las edades más chiquitas puedes bajar la viga al principio para practicarla, pero también para competirla. Vamos a ver ejercicios básicos de la viga. Vamos a caminar sobre puntas. Tienen que extender las piernas y las puntas siempre deben ir apretadas hacia atrás. Todo el cuerpo debe de ir en línea. Toda la coreografía debe ser continuada y la gimnasta se tiene que ver segura. Recuerden que la prueba de piso y de viga cuenta la presentación artística. Ahí vemos cómo pone sus rodillas y ella ya puso el estómago antes. Al igual que también estuvo sentada. ¡Gracias! 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 Y vámonos con otro deporte porque el día de hoy, como les decíamos, traemos muchísima información sobre cómo se practican estas diferentes disciplinas. Y llegó el turno, cómo no, del béisbol. ¡Vamos a ver cómo se juega! Primero te colocas en esta posición para tomar la seña del cashier. Una vez que tú ya obtienes la seña, te concentras en esta posición y después continúas haciendo el lanzamiento. Existen diferentes tipos de lanzamientos. Primero la recta, que la bola se va derecha. Segundo puede ser un slider. El slider es una... con este ángulo, te rompies, es un rompiente. Después viene el cambio. Cuatro costuras que es similar a la recta, lleva la misma rotación que la recta, pero cae hacia la... En caso de mí caer hacia la derecha, pues el lanzador derecho, el zurdo cae hacia acá. Después existe la curva, que es un 12 a 6 como las manecillas del reloj. Y esos son los lanzamientos que se utilizan para engañar al bateador. Pues lo que nosotros nos enseñan es siempre tratar de caer en esta posición para estar listo sobre el pildeo. Ya a veces es más reacción porque en realidad tienes pocas fracciones de segundos para reaccionar a la pelota. Cuando tenemos corredores en posición en base, por lo regular estamos en esta posición. Volteamos a ver y después viene el revire. Que mayormente lo usamos para proteger que el corredor no salga hacia el robo, hacia segunda base. Un catcher tiene que estar al pendiente siempre de las jugadas que hay, los picheos del pitcher. Dependiendo del picheo que tenga el lanzador es lo que se va a mover. Hay muchas veces que el catcher tiene que estar al pendiente de los corredores. Hay una jugada que se llama revire. El revire se pide así como catcher. Podemos pedir la recta, curva, slider, el cambio, dependiendo de los pichos que tenga el picheo. El catcher siempre tiene que estar al pendiente del corredor. Si el corredor ve que el corredor está abriendo mucho, le va a hacer la seña al picheo. Es una comunicación a base de los dedos. También los catchers voltean a recibir la seña de los coaches y del manager. Porque a veces ellos están al pendiente del coach contrario para ver si llegan a analizar una estrategia que ellos puedan robar. El catcher siempre tiene que estar al pendiente de todo el campo porque él es el cerebro casi de todas las jugadas. Por lo regular es lo que sienta uno mismo en ese momento, pero también se toma en cuenta las decisiones que está teniendo el catcher, la visión que tiene el manager también y el curso de picheo en la banca. Entonces, pues es una combinación entre ellos y nosotros para llegar a tomar una decisión buena. Pues por lo regular, cuando el cuerpo se siente un poco cansado, los picheos ya no hacen los mismos movimientos, la pelota ya no hace los mismos movimientos y eso pues uno mismo se puede percatar del cansancio, ¿no? Pero más bien el coach y el manager son los que nos están viendo por fuera y son los que toman la decisión de ya descansar. Recta, cambio, slider, curva. Seguimos aquí en Al Máximo, programa especial conocer las disciplinas. Algunas de ellas tal vez no las conocen ustedes. Por eso es que hacemos estas cápsulas para que sepan cómo se juegan y qué reglas hay además. Y bueno, ya hablamos de varias, ya comentaste, Andrea, algunas de ellas. Hoy vamos con otra en particular igual de interesante y esta quizá lleva un poco más, es muy compleja. Hablamos del taekwondo, pero no el de taekwondo de contacto, el de pelea, no, 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 el de no es combate, es pumse. Esta tiene su característica en hacer formas. Pero mejor vamos con la cápsula para saber qué es el taekwondo modalidad pumse y cómo se practica. Bueno, el taekwondo es un arte marcial coreano, se divide en dos. Combate, que muchos conocen combate, que es más pelear, pelear contra un contrincante, con equipo. Pero formas, puede ser individual, puede ser en pareja o puede ser en tercia. Es hacer un combate, pero al aire, sin ningún tipo de contacto. Cuando hablamos de formas en pareja o en equipo, se tiene que ver mucho la coordinación, la sincronización entre los atletas. Y pues cuando es individual, ahora sí que la presentación es solo de un atleta. Las formas es algo muy, muy mental. Este es un trabajo que se utiliza mucho la mente porque es un deporte de mucha concentración. Es un deporte que es muy repetitivo porque estamos entrenando constantemente las formas y nos concentramos en corregir lo más posible. Se trata de tener los menos errores posibles. Primero tienes que ser cinta negra y haber practicado taekwondo. Una vez que ya hayas tenido tu grado de cinta negra, ya puedes practicar este deporte. Sin embargo, aquí se ocupa muchísima, muchísima flexibilidad y es lo que más se requiere en este deporte. Es modalidad de formas, pumsec, forma tradicional, que es repetir las formas desde yukjang, que es la número 6, hasta sipjin, que es los que les tocan a su categoría. Y la modalidad de freestyle es también como un combate al aire, tiene movimientos de taekwondo, pero con música y con acrobacia. Entonces, por eso también este equipo entra. Bueno, todavía no se integra esta modalidad a los Juegos Olímpicos, por lo tanto, todavía no es tan vistoso, no es tan comercial como el taekwondo de combate. Sin embargo, se acabó de integrar a los Panamericanos en estos últimos Panamericanos 2019 en Lima, Perú. Ya se están integrando este deporte para que a ver si en un futuro pueda ser reconocido ya como Juegos Olímpicos. Puede venir directamente conmigo o con el profesor Hugo Cano y ahora sí le podemos hacer una evaluación y también tiene que ser universitario, representante de la UDG. y le hago una evaluación y ahora sí se puede integrar al equipo. ¡Gracias! 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 Maravillosa esta nueva forma o esta disciplina del taekwondo, pero únicamente de las figuras, bastante interesante. Cuéntenos ustedes si ya lo conocían. Mientras, sabemos que la gimnasia artística tiene muchísimos matices y es por esto que preparamos una segunda parte. Vamos a escuchar un poco más acerca de esta disciplina y de cómo se practica. Al principio, cuando empiezas la gimnasia, practicas sin guantes Es opcional traer guantes o no Ya que creces, puedes utilizarlo porque te cuidan mucho más las manos Y puedes aguantar más pasadas de repeticiones Y los guantes se ponen así Traes dos muñequeras o vendas Algunas gimnastas se ponen sin muñequeras, directo los guantes Estos son los guantes, que son especiales Son de piel para que no se rompan Y son aguaditos para que la gimnasta pueda mover su mano Tienen dos hoyitos donde se meten los dedos Y se aprieta con este velcro ¿Ok? ¿Te los pones? También usamos lo que es magnesia Usamos lo que es agua Muchas gimnastas utilizan agua con azúcar o miel Para pegarse más antes de poner la magnesia Se echa ligeramente, se rosea Y luego se ponen la magnesia La magnesia es especial para la gimnasia Hay marcas especiales porque se pegan más Y te resbalas menos en las barras asimétricas Y continuamos con las barras asimétricas Ya que traen los guantes o que ya están preparadas Para iniciar este aparato Vamos a empezar con los elementos básicos Uno de los elementos básicos Es la subida de estómago Las piernas deben de estar extendidas Puntas apretadas Brazos extendidos También tenemos el ejercicio de vuelta atrás Ok, la vuelta al frente Es que estos hace muchísimo que no los hace Porque son de nivel 1 Y como le da cosa Ok, seguimos en la vuelta al frente Si la haces La vuelta al frente Ándale, rápido Ándale, sale Un, da Un, da Un, da Un, da Un, da Un, da Para aprender los ejercicios en barras asimétricas usamos las barras de piso. Para de manos y hacemos medio. Medios giros, medio directo, directo. Medios directos, giros completos. En las barras asimétricas todos los giros en verticales también son requisitos, debe tener uno mínimo en una rutina, pero vamos de poquito a más. Todas las gimnastas tienen que realizar una salida y una entrada con valor. Efectivamente Andrea, más deportes interesantes lo que hemos visto. Esperemos que ustedes en casa también disfruten estas cápsulas. Si tienen la posibilidad, practiquen a partir de ahora y conozcan un poco más del deporte para que amplíen sus conocimientos. Y ahora vámonos con otra disciplina. Vamos a dar algunas pistas, nada más. Florete, espada o sable. ¿Saben de qué deporte estamos hablando? Entonces vamos a ver la siguiente cápsula para que sepan cómo se practica y además qué reglas de puntuación hay en Esgrima. En Esgrima hay tres armas, se dividen en tres armas, que es el sable, el florete y la espada. Las tres, pues obviamente como el deporte, son armas de combate, ¿ok? Entonces, la diferencia que hay en ellas es, por ejemplo, para grandes rasgos, el sable es un arma en la que se toca de filo. Algo característico del sable es que es un arma muy rápida y su zona válida es de la cintura para arriba. El florete es un arma que se toca de punta. Tanto el florete como la espada tienen una punta que es lo que nos ayuda a marcar los toques. Tengo un chaquetín eléctrico que es el que me ayuda también a marcar el puntaje. Lo que caracteriza al florete es que su zona válida es todo lo que es el tronco. Tronco y la parte del cuello, que tenemos una bola en el cuello. Vale tanto la espalda como el pecho, parte de la cadera y también parte del abdomen. Y la espada también es un poquito más pesada que el florete. El agarre es similar, también tiene una punta, pero lo que la caracteriza es que la zona válida es todo el cuerpo. Me pueden tocar en la mano o en la pierna y cuenta un tocado. Lo que sí tiene diferente la espada, tanto el sable como el florete, es de que si en esa arma hay un toque por los dos tiradores, el punto se da para los dos. Porque mucha gente también de repente me llega a preguntar de que, oye, ¿por qué dieron el punto para los dos en la espada? Es la única arma en la que el tocado, si prende la luz al mismo tiempo, el tocado se da para los dos. El sable y el florete son armas de convención, entonces hay prioridad. Si lo ponemos así a grandes rasgos para que entienda a la gente, es como el box. Si yo voy al ataque, tú vas a la defensa, yo meto el golpe, el punto es para mí. Tenemos una pista que está dividida en la zona media, que son cuatro metros, que es la línea de puesta en guardia. Son cuatro metros de línea a línea. Después tenemos al final tres metros de terreno para desplazarnos. Y al final tenemos una línea de advertencia, que es un metro. En total, la pista completa es un terreno de 14 metros por el cual nos podemos desplazar. Siempre va a haber un juez. Como es un deporte de apreciación, no simplemente es el que prende la luz, toca. Y el punto es para mí, no. Como ya había mencionado, el juez tiene que estar apreciando tanto de quién es el ataque, como quién hace la defensa, para ver a quién otorga el punto. La gente, cuando lo ve en la televisión, normalmente tenemos la pantalla y tenemos el score, que ahí me dice, ok, el punto es para tal tirador y va a un total de 14 a 10 toques. El combate normalmente se tira 15 toques. Es un combate de eliminación directa. Y antes de la eliminación, como por así decirlo en el fútbol, en la fase de grupos tenemos una pool, que a lo mejor puede ser de 7 a 8 tiradores y se tiran entre todos a 5 toques para ver cómo sale la tabla de eliminación. Normalmente, cuando son tiradores zurdos, los zurdos siempre van con su brazo armado del lado del aparato. ¿Para qué? Para que también el árbitro tenga más visión. Porque si yo estoy zurdo y me acomodo del lado de espalda del árbitro, él no ve mi brazo armado. Entonces, yo puedo meter la mano, me puedo cubrir y se presta muchas mañas. Regresamos a esto que es al máximo programa especial, conociendo más disciplinas. Ahora, después de todo lo que hemos presentado, vamos a llevarles este deporte antiguo. Si hablamos de los deportes que llevan ya inclusive siglos en la práctica popular, la lucha, la lucha grecorromana tiene una reminiscencia en el viejo continente, pero también de algún carácter bélico. Pero bueno, dejamos esto de lado, nos concentramos en lo deportivo para conocer más de lucha grecorromana. Y esto es Cómo se practica. La lucha consiste en tocar al oponente. Es como que la regla principal, es el objetivo principal. Poner de espaldas a tu oponente en el suelo. Existen otras modalidades de ganar que son como por puntos o por decisión o por default, que es si el otro contrincante tiene muchas amortizaciones, se descalifica y pues uno gana. La otra modalidad por los puntos es quién marca más puntos. O sea, y se van dando, hay técnicas de dos puntos, cuatro puntos, y solo, de hecho, son las denominaciones que hay en las técnicas, solo de dos puntos y cuatro. Las técnicas de dos puntos son como esas, que solo se derriban, o sea, solo son derribes. El oponente cae en cuatro puntos y se pasa atrás. Casi son, estas técnicas son de dos puntos, ¿va? ¿Cómo se da de cuatro? Cuando el oponente lo, este, hace X técnica y el oponente es proyectado, o sea, es levantado del piso y al caer rompe un ángulo de 90 grados de la espalda, entonces ahora sí son cuatro puntos, ¿me explico? En cambio, si cae así como de A4, son dos. Este, ¿qué más? Se luchan tres minutos por 30 de descanso por tres minutos. O sea, eso es lo que dura un combate en sí. ¿Cualquiera de las categorías? En cualquiera de las categorías, ajá. Esto ya es nivel adulto, entonces es de 18 años para adelante, ya el nivel universitario. Es de divisiones por peso, este, la verdad, yo soy libre y pues nada más me sé, así, en sí, en sí, las de libre. La categoría más baja de libre es 57 kilos y la más alta es 125 kilos. En la grecorromana, la categoría más baja es 59 kilos y la más alta es 135 kilos. Y en las damas, la más baja es 48, 50 kilos, algo así, y la más alta son 76 kilos en las mujeres. Para empezar, ¿la vestimenta en cuál son las zapatillas? Son los botines, no pueden traer como, son especiales para la disciplina porque son de una suela muy delgada, no pueden tener ningún metal ni nada así, las agujetas, todo eso. Este, y no pueden tener broches tampoco. La vestimenta pues son las dicras, se le llama butargas y pues en sí solo tienen, pueden ser cualquier diseño, ya solo con que ahora marcan, son rojo o azul, tienen las líneas. Aquí tienen dos en las piernas y una en la franja que pueden hacer rojo o azul y con eso, pueden ser de otro color, no importa. Ya pueden ser diseñadas, antes no, ahora con el nuevo reglamento ya las puedes diseñar tú y solo con que tengan esas franjas, listo. Y traen tu nombre, siempre tienen que traer tu nombre. Hay tres jueces, hay tres jueces en el colchón, uno es el presidente del colchón, el otro que ve del otro ángulo que está al frente y el que está en el centro del colchón. Son tres y pues entre los tres índeres terminan siempre las decisiones, pero el que la toma en sí al final es el presidente. Este, tienen en los combates siempre hay un challenger por si hay acciones donde el coach puede delegar, si es una acción válida o si no, si está a su favor o no. Entonces hay un challenger, se para la lucha, hay cámaras y todo. Y obviamente revisan la acción, los jueces cada vez que pasa eso lanzan el challenger al colchón. Puede ser cualquier cosa, o sea, desde un palito hasta cualquier cosa, pero se lanza un challenger X. Y ahí determinan el video, lo ven, toman una decisión y pues ya a favor de quien haya pasado, si al luchador rojo o al luchador azul. Un colchón mide, normalmente los colchones oficiales miden 12 por 12, 12 metros de largo por 12, son cuadrados totalmente. Este, tienen un área, el círculo en total mide 9 metros, toda la circunferencia. Este, a esta, a la zona azul le llamamos zona de pasividad, que mide un metro. Y el centro, el rojo, toda la zona roja es la zona de combate, en tal cual. El de este de allá mide 10 centímetros, creo que mide así circunferencia. Este, y ese solo es el punto de inicio, es como solo para dónde iniciar. Y, ajá, al salirse del círculo de pasividad siempre hay una penalidad. Si te sacan, es un punto para el que te saca. Este, esta área se llama área de protección, aquí ya no se puede luchar prácticamente, o sea, es la área donde todo es tranquilo, ¿no? El que perdona, pierde. El que perdona, pierde. Aquí no puedes perdonar ninguna acción porque todos te quieren comer, así que nunca puedes perdonar. Si tienes una acción, o sea, porque hemos visto así acciones de que, el rojo le empieza a ganar al azul tocándolo, y de repente, pues se le salió, lo perdonó. Y se para el azul y, pan, perdiste tu oportunidad. Entonces, eso es un lema. El que perdona, pierde. Tiene que ver mucho la fuerza, la maña, la velocidad, y mucho la inteligencia, porque, sí, tienes que tener un plan táctico tal cual para poder llevar un combate y poder salir victorioso. Sí, es complicado. Entonces, tienes que tener de todo. Aquí corremos, hacemos pesas, hacemos acrobacia, tenemos que ser ágiles, y tenemos que tener como que mucha explosividad. Entonces, todo eso. Y también la filosofía mental es muy importante. Tenemos que ser como que muy, pues tenemos que ser rudos. Es un deporte rudo. Entonces, aquí no hay gente como que, ay, no, blandita, ¿sabes? Aquí no hay gente débil, por así decirlo. Aquí todos, 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 todos son muy aguerridos. Y estamos aquí de regreso en Al Máximo, en esta presentación especial. Y, pues no podíamos terminar el programa sin platicar acerca de un deporte que normalmente nosotros lo asociamos con el hielo. ¿Por qué? Pues porque así se practica mucho en Canadá. Sin embargo, no es necesario 100% el hielo, ya que hay una versión de pasto. ¿Sabes de cuál se trata? De hockey. Vamos a ver un poco de cómo se juega. El hockey es muy parecido al fútbol en estructura. Se juega 11 contra 11, un portero, 10 jugadores. Las posiciones son muy similares, defensas, medios, delanteros, obviamente las variantes que cada quien quiera poner. Las diferencias son prácticamente en el hockey sobrepaso solamente se puede tocar con un lado del bastón, con el lado plano. Bueno, esa regla es la única que existe por habilidad. O sea, tienes que girar el bastón. Todas las demás reglas son por seguridad. Entonces, como la pelota es muy dura, es una pelota del peso de una de béisbol, pero tan dura como una de golf. Entonces, no se permite levantar la pelota arriba de la rodilla si va muy cerca de un jugador. Si va lejos, por arriba, no hay ningún problema. Para poder meter gol, uno tiene que entrar a un área de 14.4 metros aproximadamente. Desde ahí ya puede uno tirar a gol. El portero está completamente protegido. Tiene casco, tiene protección de pecho, de brazos, de pies. Entonces, él sí tiene la oportunidad de poder jugar la pelota con cualquier parte del cuerpo. Y básicamente lo que se pretende es que sea un juego de habilidades. Es un juego muy rápido. Tal vez un poquito más rápido que el fútbol por la velocidad de la pelota. Pero los recorridos son los mismos. Pero oficialmente ya se está jugando cuatro tiempos de 15 minutos. Esto está provocando que el juego sea mucho más rápido. Ya como son tiempos más cortos, tienen tiempo para descansar y la velocidad se incrementa. Pero sí, se juega con cuatro tiempos de 15. Cambios ilimitados. Lo único que se limita es la cantidad de gente que está en la banca. Pero los que están en banca pueden entrar las veces que ellos quieren entrar y salir. Limitan la cantidad de defensas. Solamente puede estar el portero y cuatro jugadores. Y lo que tienen que hacer los que atacan es sacar la pelota de línea de fondo, sacarla del área, meterla y ya pueden tirar a gol. Como es muy peligroso por las velocidades de la pelota y la dureza, si uno tira golpeado, si uno golpea la pelota, la pelota tiene que ir a la altura de la tabla, que son aproximadamente 45-50 centímetros. Si uno tira por arriba, tiene que ser empujado. El calzado son taquetes de goma. Es como unos zapatos de fútbol, pero las taquetes son de goma y un poco más chicos. El asunto de las espinilleras, son unas espinilleras que llegan desde abajito de la rodilla hasta el tenis. Se trata de proteger todo porque son golpes muy comunes de juego, se juega con la pelota abajo, son los golpecitos más comunes. ¿Y es obligatorio las espinilleras? Las espinilleras son obligatorias, el protector bucal se recomienda, en algunos torneos lo hacen obligatorio, pero se recomienda sobre todo si las personas tienen brackets, porque cualquier choquecito, algo así, es muy escandaloso a la boca, entonces sí, y se recomienda el protector bucal. Y regresamos solamente para despedirnos, Andrea, nos queda muy poco tiempo, esperemos que hayas disfrutado tú y aprendido también algo, no sé cuál disciplina te gustó más. Claro que sí, bueno, a mí las gimnasias siempre me han llamado muchísimo la atención, desde niña quise practicarlo, no se me dio la oportunidad, pero ahora disfruto mucho de conocer el cómo se juega. En mi caso fue el tenis, yo la verdad reconozco que el deporte blanco siempre me llamó la atención, y además tiene un prestigio, no es un poco elegante, pero bueno, esperemos que también se haya gustado el karate, la gimnasia, lucha, hockey sobre pasto, esto porque en verdad es para que lo practiquen ustedes y tengan un poco más de conocimiento. Nos despedimos, Andrea, tenemos que irnos ahora sí. Así es, me dio muchísimo gusto haber compartido estos deportes con usted que nos está viendo y espero verlo en nuestro siguiente programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!